... ... ... ... ... ... ... Margarita, ¿tú sabes lo que era su sororidad? ... 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 a conocer que yo a mi mamá le pregunté lo mismo y me dijo que era cuando a una mujer le picaba la... No, pues le dije yo, na que ver, no es na sororidad, no, sororidad con R. Sí, pues, no se confundan. Igual que el otro día también le dije, oye mamá, te pusieron la vacuna en el sapu. No, en el brazo, me respondió la lesa. ¿Por qué? Porque nos pelamos, cochililla. Nos pelamos entre nosotras y eso no corresponde. No hay que ser esto, porque nos falta la que anda diciendo así, ¡Uy, la jovena que es maraca! ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¡Te vi que le suelta! ¡Ay! ¡No, la jovena te ha echado! ¿Viste que andaba con la espalda tan corta? ¡Anda puro buscando que le toquen el poto! Con esa frase, chiquilla, lo único que hacemos es justificar. Justificar que nos traten mal. Justificar que vayamos por la calle y que nos griten lesera. O el otro día yo iba por la calle e hice la prueba. Un gallo me dijo, corazón de melón, te espero en la cama, sin calzón. Y le dije, a ver, me acerté y le dije, chapu, vamos, ¿dónde me lleváis? ¿Qué le ocurrió? Son cobardes, no se atreven. Lo otro que tenemos que dejar de lado las mujeres, muy importante, tenemos que dejar de ser mártires. ¿Sí o no que somos mártires las mujeres? Como que todos lo luchamos y vamos a la pelea, no importa, yo lo hago, presidenta de curso, aquí estoy, yo lo hago. Todas las mujeres somos así, queremos estar en todas. Yo he ido aprendiendo con el tiempo, porque yo fui criada por este patriarcado. Quiero meterse a Facebook y ver la selfie mañanera de una vida bonita. Parecen ángeles en la chegua. No, no, sonoridad, sonoridad. Repiten conmigo, sonoridad, sonoridad, eso. Yo voy y les digo, que les cuesta levantar la tapa del baño. Mi esposo y mi hijo tienen déficit atencional, entonces si yo no grito o no lloro, es difícil que me escuchen. Entonces, yo me mojo el poto con el pichí de ustedes a las 3 de la mañana. No les pido que después bajen la tapa y afino, lo hago yo, pero por lo menos súbala. Mierda la fe de que tarde o temprano se abran las grandes alamedas por donde pase la mujer libre y sin sostén. Sin maquillaje, chasconas, sin fajas, peludas. Y cuando eso pase va a quedar la cagá, porque todos van a quedar arrancando pensando que me la invasión. ¿Sombre la volteó por qué? ¡Ay, llegaron los hombres! La otra cuestión que a mí me carga del hombre es que suenan tanto. ¿Por qué suenan tanto? Que el pigo, el chancho... ¿Por qué? O sea, si vamos a sonar, sonamos todos. O si no, no suena nadie. Uno también ahí, o hola, mi amor, ¿cómo estáis? No, pues chiquilla, el hombre no lo tiene que ayudar a una. ¿O acaso es un alojado, un invitado? No, pues si también vive ahí. También vive ahí. A mí me ha costado también educar a mi familia en ese sentido. Mi esposo de repente me dice, no, si yo te ayudo lavando los platos. Y no son tus platos. Y decirle, buenas noches, muchas gracias, mi nombre es Piar Muñoz. Y espero que lo sigan, sigan disfrutando de este momento, de este evento maravilloso. ¡Felicitaciones a todos!